La enfermedad, el cáncer más grande que tienen los malos funcionarios públicos. Hay que decirlo en todas las palabras, lo que ha ocurrido durante el proceso ya casi un año del tema del COVID ha sido lamentable. Muchos actores políticos, muchos políticos del Estado criticaron arduamente la actual del gobierno federal. Pero hagamos un recuento de lo que ha pasado. Decían que la bolsa mexicana caería, que no iba a soportar el embate económico. Y no fue así. Comentaron que no habría recurso para mantener en ningún momento el tema de los programas sociales, del adulto mayor, de los jóvenes y su beca. Y no fue así. Sí existió el recurso y se aplicó. También habríamos que preguntar a los michoacanos cuántos de nosotros, lo informado por el gobernador, recibimos una despensa de apoyo. ¿Cuántos michoacanos se nos realizó una prueba COVID, como fue con bombo y platillo anunciado? La única realidad es que se ha vuelto un tema de desinformación a nivel. No permitamos que en el momento de este proceso electoral, nos corten la comunicación con el gobierno federal. Tanto se ha hablado del tema de las mañaneras. No es el momento, por ningún motivo, de que se nos corte esta información a nivel nacional. La única realidad es que la corrupción en el país sigue siendo un mal muy fuerte. La única realidad es que existen en demasía políticos que no les importamos la gente común. La única realidad es que es el momento de que aprendamos a dilucidar quién nos habla con la verdad y quién nos habla con la mentira. El siguiente proceso electoral será uno de los más grandes que ha tenido el país. Pero también luchemos porque sea el más informado, porque no nos quieran privar de que nos digan quién ha hecho bien y quién ha hecho mal. Ojo con la institución electoral al querer privar a los mexicanos de que se nos informe desde la presidencia de la República. Ojo con los gobernadores que intentarán cerrar la comunicación entre los ciudadanos y el derecho a la información. Debemos de tener cuidado a quien elegimos y tenemos que tener cuidado en atacar, en forma afrontar la corrupción que se vive. El tema del COVID nos debe dejar muchas enseñanzas y una de ellas es que debemos de confiar en nuestro gobierno y que debemos de informarnos cada día más. Por su atención, mil gracias, amigos de 90 grados. El licenciado Ulises Merino García En opiniones y respuestas en voz de los expertos Y sí, en temas de transparencia y corrupción